Este martes 26 de enero el jefe del Ejecutivo Estatal, Mariano González Arur, recorrió diversas comunidades del municipio de Calpulalpan para entregar obras en diferentes rubros que benefician a la población. En la comunidad de Cuaula, Zaira Rojas Rivera recibió un cuarto con baño para personas con enfermedad renal. En este rubro en cinco años, en esta demarcación se han entregado 66 acciones, con una inversión de casi cuatro millones de pesos. En Zultepec, las autoridades entregaron la rehabilitación de sanitarios y red de drenaje de la Escuela Telesecundaria Juan José Martínez, con una inversión de un millón 360 mil pesos. En Actipan, cortaron el listón de la rehabilitación de pozo, equipo de bombeo e instalación eléctrica del sistema de agua potable con un monto de más de 128 mil pesos, así como entregaron una vivienda con dos cuartos para prevenir el hacinamiento en la familia de Rodolfo Castillo Robledo. En la colonia Nazaret, entregaron el adoquinamiento y obras inducidas de la calle El Milagro, con un recurso de 800 mil pesos en una longitud de 170 metros. Más tarde, cortaron el listón de la construcción del Centro Comunitario La Cañada, con 3.73 millones de pesos en un área de 651 metros cuadrados, con una sala audiovisual, cocina y cuartos para consultorios de mediación y psicología. Además, entregaron un teatro al aire libre con un recurso de 890 mil pesos en más de 200 metros cuadrados. El gobernador también constató la construcción de 20 paraderos vehiculares y 10 prefabricados de acero inoxidable, donde se invirtió más de dos millones de pesos. A don Emilio Márquez le fue entregada una bodega para el uso agrícola, así como las autoridades entregaron diversos apoyos de la Secretaría de Fomento Agropecuario. Aquí el alcalde Vicente Hernández Roldán manifestó que siempre que el jefe del Ejecutivo visita esta zona del Estado es para dar resultados. En cada visita que usted realiza a Calpulalpan, siempre es para entregar resultados. Y hoy nos da mucho gusto, gobernador, constatar lo que hemos estado viendo en esta gira de trabajo que está usted realizando. Como siempre, hoy, que también se ve fortalecido el campo y otros sectores de la sociedad. Quiero expresarle, señor gobernador, en nombre del Honorable Ayuntamiento y también de los ciudadanos y ciudadanas de Calpulalpan, nuestro agradecimiento, porque pudimos encontrar en estos dos años, y hemos encontrado, señor gobernador, la apertura y la coordinación para trabajar de manera coordinada en favor de los habitantes, hombres y mujeres de Calpulalpan. El mandatario apuntó que con estas acciones se tecnifica el campo tlaxcalteca. Y aquí tenemos el caso de lo que hemos entregado, lo mismo un tractor, que cargadores, que sembradoras, que rastras, que molinos. Y esto, pues ahora sí es verdadero. Se apoya a la gente de nombre, de apellido, de dirección, a la gente de carne y hueso. Y lo hacemos directamente, cumpliendo con la ley. La ley nos dice que debemos de ver esto a través de los comisariados ejidales, en algunos casos con los presidentes de comunidad, en otros con el presidente municipal. Y poco a poco, Calpulalpan, Tlaxcala y México en general, va cambiando, va estando en mejores condiciones. En la colonia Volcanes se entregaron la construcción y obras inducidas de la calle Zahuapan, en una longitud de 245 metros, con una inversión de 1.37 millones de pesos. Además, cortaron el listón de la ampliación de trotapista paralela a la carretera Calpulalpan-La Soledad, en una longitud de más de un metro, por tres de ancho, con 100.12 millones. En los hogares de Clara López, Rosa María Roldán y Ana María Roldán, constataron los apoyos del programa de pisos y techos, que en Calpulalpan en seis años se realizarán 1.338 techos, 559 pisos, para un total de 1.887 acciones, con un monto de más de 12 millones de pesos. El presidente municipal, Vicente Hernández Roldán, expresó que el mandatario es un gobernador de resultados. Hoy, señor gobernador, se ven beneficiados gente que realmente lo necesita aquí en Calpulalpan y en sus comunidades. Hemos sido testigos el día de hoy de la gira que le hemos acompañado, señor gobernador, donde diversos sectores de la población se han visto beneficiados. Para nosotros es muy importante, en nombre del Honorable Ayuntamiento, que hoy nos acompañan algunos integrantes, le reconocemos su trabajo, su entrega, pero sobre todo los resultados que se dan dando en beneficio de Calpulalpan. Doña Teresa Silva y Virginia de la Cruz agradecieron por estos beneficios. Hoy vengo yo a darle las gracias porque yo fui beneficiada en techo y piso y muchas gracias y siga trabajando para que siga habiendo más apoyo en Calpulalpan y sus alrededores. Muchas gracias a todos los que fuimos beneficiados. Le agradecemos que usted ha apoyado mucho junto con el presidente de la República, don Peña Nieto. Don Ricardo, igual muchas gracias porque igual ha ayudado mucho, el señor presidente también y esperemos que siga usted adelante trabajando como hasta ahorita lo ha sido. Señor gobernador, muchas felicidades de que ha ayudado mucho a los que están en diarios y todo. Le damos las sinceras muchísimas gracias. El gobernador en su visita 30 a esta demarcación hizo un recuento de las obras y acciones que entregó. Dijo que se han implementado políticas públicas enfocadas a elevar la calidad de vida, como es combatir la pobreza, el hacinamiento y el rezago en vivienda. En estos cinco años hemos invertido cerca de 80 millones de pesos para la construcción de vivienda en terreno del beneficiario, impactando a 3.100 tlaxcaltecas familias que se encontraban en pobreza patrimonial. Construimos 408 recámaras adicionales para disminuir el hacinamiento de la vivienda familiar, que es un programa que tiene el presidente Peña Nieto, el cuarto Ross, que ninguna vivienda puede tener un solo cuarto, debe de tener dos, sobre todo porque se tienen damas, hijas y no es conveniente que estén en el mismo cuarto, los varones y las damas y estemos todos en hacinamiento. También otorgamos una recámara adicional con baño a familias con un integrante con insuficiencia renal o discapacidad, mejorando la vida de 1.256 personas. Uno de los programas más importantes que hemos llevado a cabo es el de firmeza para una vivienda digna. De 2011 a 2015 invertimos cerca de 290 millones en materiales para construcción de pisos y techos, así como para la instalación de infraestructura de agua potable y de drenaje sanitario. El programa de firmeza por una vivienda digna este último año aplicará a más de 70 millones de pesos para beneficiar en todo el sexenio a más de 218 mil tlaxcaltecas. Con información de Leonel López, Sistema de Noticias. Sistema de Noticias.